Chicos, en el vídeo de hoy os voy a traer los TikTok más raros que existen en Roblox, así que si no queréis acabar traumatizados como voy a acabar yo, tenéis que reventar el botón de me gusta, si hay que superar los 20.000 likes si queréis más veces este contenido en el canal y suscríbete para no perderte ningún vídeo más. ¡Vamos! Hay una tendencia ahora mismo en Estados Unidos sobre los TikTok de Roblox que provocan un poquito de cringe o de... básicamente mal rollito. Así que en el día de hoy he decidido traer una compilación de los mejores TikToks de Roblox que básicamente, bueno, pues nos pueden poner los pelos de punta. ¡Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox! Bueno, Roblox entre comillas en el canal porque hoy, chavales, os voy a traer por primera vez una compilación de vídeos de TikTok basados en Roblox o con temática Roblox. Que bueno, el título original básicamente es Satisfying TikTok Roblox de otro nivel, o sea, TikTok satisfactorios de Roblox, esto ya es muy extraño de por sí. Recordad, chicos, en los comentarios quiero que me pongáis vuestro momento favorito de este vídeo y si queréis que esto se convierta en una serie semanal, por ejemplo, semanal, tenéis que reventar el botoncito de me gusta, ¿sabes? Y superamos los 20.000 likes para traerlo más veces al canal. Y bueno, chavales, vamos a comenzar con este primero que... no sé lo que es, parece Natural Disaster, la verdad que no tengo ni idea. Bueno, en comentarios, si vosotros conocéis más compilaciones de TikToks extraños de Roblox, en los comentarios también o me lo podéis enviar al correo electrónico o en redes sociales. Bueno, comenzamos entonces... sí, mira, Natural Disaster Warning aquí, así que tenemos un tornado. Ojo, 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 pero sobrevivir. Vale, ha muerto, jajaja, o sea, realmente es que se pega 25 tortazos y al final acaba muriendo. Oh, ya entiendo lo de satisfactorio. A lo mejor es porque en este vídeo van a acabar todos muertos o porque se lo merecen o algo así. Bueno, comenzamos con el siguiente y dice, eh, chicos, soy yo, marionete. Marionete. Eh, ya, ya te gustaría, yo soy la real marionete. No, tú no. Sí que lo soy, mírame. Pretty, guapa. Vaya tela. Hermano, atrápame, que me atrapes. Te echo de menos, hermano. ¿Se ha muerto el hermano? Ojo. ¡Ya voy! Básicamente se ha tirado por el precipicio este, ¿no? ¡Oh, my God! Tienes el outfit más bonito de todo el servidor. A ver, ¿quién? Ah, la chica esta. ¡Oh, gracias! Vale, cuidado, eh. Cuando salimos a dar un paseo y dice el otro, gracias. Y el otro no se está refiriendo a ti, yo creo, eh. Ojo. Ah, ya está. Básicamente era porque el otro le había dicho gracias y no era él, ¿o qué? Bueno, el siguiente dice, yo iluminando mis, eh, mis... Está mal escrito, ¿no? Son mis velas, ¿no? Son las velas estas. Vale, ¿y estos Roblox? ¿Qué juego es este, chavales? ¿Me lo podéis poner en comentarios? What? Oh, ya. Eh, soy una pequeña mariposa voladora. Eh... ¿Qué es esto, hermano? ¿Pero qué le pasa? ¡Deja de hacerme bullying! ¡Eh! ¡Stop! ¡Wow! ¡Inspiring! ¡Has salvado mi vida! ¡No incluso mencionarlo! ¿Cómo puedo volver a... Chavales, me quedo todo loco. Pero, pero, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué mal rollo! Recordad poned en comentarios vuestro momento favorito. O sea, con la marca de tiempo, chavales. Bueno, seguimos. Vale, una carrera como de coches. Bueno, un juego de coches. ¿Qué va a pasar? Le está persiguiendo algo así, ¿no? ¿Le está retando? No sé qué divertido tenía lo otro. ¿Vale? Madre mía, así queda cringe, ¿eh? ¡Lamao! Vale, 999. ¿O qué es lo que me está enseñando? ¿Estaban haciendo algo extraño o qué? ¿Se estaban dando besitos? ¿Se están dando besos? No sé exactamente a qué se refiere, compañeros. La verdad, no lo sé. ¡Dios, soy rápido! ¡Se le ha ido la pinza al men! Vale, estamos aquí dentro de una casa quemándose. Tirado en el suelo. ¡Ven, sálvame, bombero! Va con el hacha, mira, mira. ¡Ay, la da con el hacha! ¡Abre con el hacha! ¡Dale! ¿Entra? ¿Se la lleva? ¡Sálvala! ¡Salva! No la salva, tío. ¿Por qué no la salva? Venga, va, 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 chavales, chavales, chavales. Necesito ahora mismo like a tope si queréis que busque más reaccionando o más compilaciones de TikTok extraños de Roblox porque, madre mía, vamos a acabar traumatizados, ¿eh? Aviso a todos que vamos a acabar traumatizados. Así que like a tope y suscríbete si queréis más vídeos como este, chavales. Va, 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 va. A ver. No, 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 no. Mira, mira, va, va. Vayan, tela. El problema es que muchas de las músicas que están sonando no voy a poder ponerlas porque YouTube, ya sabéis, eh... Hoy va la leche, no lo estaba leyendo Le había dicho, oh, que avatar más bonito Y realmente es Bonitamente o priguiuli O sea, realmente prigui también significa realmente Realmente feo Madre mía, se ha quedado en plan Pero que troll, ¿no? Que trollasa eres tú, ¿no? Bueno, a ver ¿Qué le acaba de hacer, colega? ¡Y se cae! Vale, cuidado Un pedo está llegando No he entendido gran cosa ¡Tim! dice, Tim ¡Ojo! ¡Qué trolazo, tío! Seguro que le estaba diciendo Tim a todos, ¿no? ¡Victoria! Mar del Mystery, tío Se está poniendo súper de moda Mar del Mystery Mal rollito Vaya telarmano, vaya telarmano Eso sí que da cringe, chaval Vale, tortazos en el juego de romperse todos los huesos ¿Qué? Ah, ya está, ¿no? ¿O qué? No he entendido ¿Qué se está oyendo, tío? ¿Esto que es en plan ASMR, colega? Escuchad, escuchad ¿Lo oís, no? Es en plan ASMR, chavales Voy a tener pesadillas, chavales O sea, mucho cuidado, eh Si no le has dado like todavía Seguro que una pesadilla se apodera de ti esta noche, eh Voy a pasar esto Me está dando muy mal rollo Vale, hemos pasado Vale O sea, chavales Me estoy rayando la vida, eh ¿Por qué hueles como un pez? Dice Ah, vale, pues ya está Ok Vale, eh Él tenía Tenía Cansancio O agotamiento Vale Y aún así no le atrapa A el asesino de Marder Mystery Mira, mira, va con el cuchillo, además Ojo Ojo, 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 ojo No le va a atrapar, ¿no? Vaya genio, tío Vale, sigue, sigue Ahí va Está por ahí el asesino por detrás Oye, vaya genio, ¿no? Bueno, habrá unos cracks increíbles No sé si vosotros jugáis Marder Mystery Y se la acaba de volver a hacer, tío Y victoria Y se siente La, la, la Mejores amigas forever A ver, eh Mira, mira esto, decía ¿What? Se tiran al suelo las dos Tengo Robux Y voy a personalizar mi personaje Oh, adiós Vale, lo acabo de personalizar Oh my god Dice Te ves completamente diferente Dice ¿Qué tal me ves? Completamente diferente ¿Me prometes que no vas a cambiar nunca? No Vamos a ser las mejores amigas para siempre ¿Quieres jugar? Eh, realmente Ahora tengo cena Se va Eh, ok Adiós Pero parece que siguen el juego Oh, necesito ¿Es qué? La ha abandonado, tío Se va a ir con la otra que tiene Robux Oh my god Eli, dice O sea, básicamente Le han Los Robux Le han cambiado, ¿no? Esto es Yandere, ¿no? ¿Esto es Roblox? ¿O es un juego de De Yandere de Roblox? La verdad que no lo sé Pero esto Esto es Yandere Total, eh ¿Qué vas a hacerle? Tengo un mal presentimiento, chavales ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con tu Senpai? ¿Qué vas a hacer? Hola, hola Mira el martillo Hola, 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 hola Hola, hola Y le mete en la cama Hola Chavales, esto se está tornando Bastante trambólico, eh Bastante turbio ¿Qué hace el noob este? ¿Por qué hay una guantabelas ahí? Lo siento mucho por haber hecho esto Vale Vale, se lo está cargando a todo ¿What? ¿Por qué ha dejado a una chica ahí? Vale, mata a esta también Al noob lo deja ¿Está dejando a los... Que no... Que son como gratis? Sí, ¿no? O sea, ha matado a toda la gente que... Que tiene como Robux, ¿no? No lo sé, la verdad Pero si le acabas de disparar Aún te necesito, dice Pero si le acabas de disparar, tío ¿No la habéis visto? ¿No? Ha matado a su amiga y quiere reanimarla Pero ha sido culpa su Chavales, esto da muy mal rollo, eh Sinceramente me está dando un mal rollo increíble Estos vídeos Creo que voy a acabar traumatizado Y voy a dejar de jugar Roblox No, no, no Eso no va a pasar nunca, eh, chavales Que por cierto, ya sabéis En la tienda El código del canal Robi23, eh Aquí está, chavales ¿What? ¿Adiós? ¿Adiós? Ojo Está complicado, eh No, pues nada No nos ha pasado nada ¡Hermano! Voy a atraparme ¡No lo entiendo, tío! ¡Esto ya lo habían! Te echo mucho de menos Y se tira, ¿no? Chao O sea, este debe ser una especie de tendencia De los TikTok de Roblox Pero... La verdad que... ¿Qué tipo de canciones sois vosotros? ¿What? Están mezclando aquí una animación De Roblox Súper bien hecha, por cierto Bueno, chavales Yo creo que hemos tenido suficiente, ¿verdad? Me he quedado bastante traumatizado Con algunos de los vídeos De hecho, por ejemplo El del bailecito con el beso ese del final Ha sido bastante extraño Vosotros en comentarios también, chavales Me tenéis que poner ¿Cuál ha sido vuestro favorito? ¿O el que más mal rollo os ha dado? Abajo en comentarios Recuerda que si ha llegado nuevo Suscribirte y activar la campanita No olvides ese me gusta Para más veces este contenido en el canal Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! Chau! Chau! Gracias por ver el video.